Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos? Este es mi vlog número uno y tengo invitada a mi enamorada, Mariciero Castro Díaz ya que es una fecha muy especial para ella y yo y hemos decidido hacer el TAF de la novia y ahora sí Inicia tú con la primera pregunta Estamos 27 Silencio, por favor, chata Coge tú Ahorita sale una pregunta ahí que yo ni sé, del actor ¿Qué me gustó? Silencio, la del actor, ya, a ver qué pregunta es ¿Cuáles son los actores que me gustaría conocer? Ya Angelina Jolie No No, si lo del actor no lo sé ya No sé, del actor, pues No te hables ni tú, te acuerdas Ah, sí, ya, Eugenio Álvarez Eugenio, ese mismo yo te voy a decir No quiero ir a qué turno Sí, claro Ya, tu turno, tu turno Ya Chocolatea, chocolatea Ay, qué hermosa letra, sí Tan bonita que la tuya Nombre completo de mis padres y hermanos Ya Ahí te gané Tu papá se llama Ajá Hugo Hufredo Ya Dioses Torres Ya Tu mamá se llama Bexab Sí, no, estoy bien Dime Bexab No, de mí Ubillos Tejada Tus hermanos se llaman Anthony Fui fero Ya, Valerie se llama Valerie Nicole Y tú te llamas Alejandro Hola Ya Ya, mi turno, mi turno, mi turno Pregunta Por favor Pregunta difíciles, no, o sea ¿Qué tipo de sabor del lado me gusta? Vainicia Vainicia ¿Está bien como lo he dicho? No Le he dicho vainicia Ya, tu turno Aquí te agarré, creo ¿Pero qué tienen que ser estas preguntas? Yo te van a culpar Me gustaría que el mundo se detenga Obvio Pregunta Pregunta Trayo, oye Pero fácil, posible Yo te he puesto fácil Ya, esto es fácil ¿Qué es lo que más me gusta de abrir el cielo? Las estrellas No, el cielo Cállate Cállate Habla bien Ya estoy ¿Saben por qué es tan así? Porque este niño nunca encontré otro No hay palpiris Eso creo que se va a poner allá Ya ¿Los ibas a poner en una de esas de... ¿Cómo se llama esa cosa? La cinta No sé, en un cuaderno A nada ¿Qué fecha nos conocimos y el lugar? En serio El 23 de septiembre En el colegio Que me senté con un niño Bien cargosa Sí, porque tú te quedas sentada a lo mío Pues ¿Cómo? Fue la persona más guapa que viste No ¿Es en serio? Sí No, no, no Vamos a ver, vamos a ver Esas grandecitas Ya, ahí está Ya, ahí está Es que es el mismo tamaño No Más grabado Es que Más fruta de tu piel Más Más de papel ¿Cuál es mi fruta favorita? Tu fruta La manzana ¿Qué más? Y la fresa Ah, ¿tú? Ya 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 ¿Te ganaste? Pues ya ¿Qué más? Yo voy a favor con la isla ¿Qué es mi color favorita? ¿Ah? ¿Eh? Yo creo que Por favor Mi color favorito ¿Es rojo? Estoy bien Mira yo ¿Por qué tuvo que ser ese papel? ¿Cuáles son los nombres de mis hermanos? Ya El aire Por orden, por favor Por orden, cielo Ya No sé si estoy bien Sheila No Jacqueline No El aire El aire No es mi hermanito querido Ah, de veras No, no No, no ¿Cómo yo me voy a olvidar? ¿Está en serio? Ya, Jacobo Ya Sigue Sheila No Lani Sí Ya Ahí sigue Sheila No Yati No ¿Tamón? Sí Ya, ahí sigue Sheila Sí Yati Ya Tú Ya Listo ¿Yo cojo? Yo 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 te he puesto preguntas fáciles que Sí, yo he puesto un problema ¿Qué fecha nací la hora? Ahí está pues El 20 El 20 de febrero De febrero del 2000 Y ahora a las 9.45 Ya estoy Ya, ya Quedó ser Es más largo Todos tienen el mismo tamaño Sí, pero para los míos Para ese nombre de mi abuelo Tu mamá se llama Jacqueline Díaz Quevedo ¿Qué animal me gusta? Ay, te agarré Ahí Ya, ya era hora ya Aunque sea en una En una Que tiene pico Sí, claro Obvio Gracie, ¿cuáles son los animales que tienen pico? El pato ¿Qué más? El de la paloma Que vuelan, que vuelan La paloma ¿Y a otro? Pues ya no sé Ah, listo El pájaro No, absolutamente ¿Preciso o no? El loro Ahí está Ese es Ay ¿Qué es el caso? ¿Qué hago? Pobrecita ¿Me tengo a mí, no? Sí ¿Cómo dormí? Sí Dale, Teresi, por favor Por favor Me toca a mí ¿Qué es eso? Sí Ya Muy largo Mírala No Deja, deja, deja Está bien, está bien ¿Qué hora nos dice? Ana, es 10 para las 7 Sal Ya, ya, no, no Tú no eres mi mamá Sal, yo renuncio Me voy, adiós No Ya, otra oportunidad 5 para las 7 ¿Vas a decirlo? Sí Sí Ya Estoy bien Ya Tu turno, tu turno Se va para los tuyos Mira, chiquitito No más Mi fruta favorita La manzana Les pregunto fácil Ah, no Te doy Mira los papelados No, si es así Ahora es el nombre de mi papá Tu papá se llama Ramón Castro Suelo Severino Ya está Vamos ¿A mí me tengo? Sí ¿Cuál es mi plato favorito? Las conchafas Que se te quemó un día No es necesario que se limpa Es secreto Nomás Ahí vamos a cortar esa parte No hay No hay No tengo que estar entre nosotros nada más ¿Apor qué? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos? Pues estoy aquí una vez más en un nuevo video Así que en esta oportunidad les he traído cómo es que realmente logran preparar el trago Machu Picchu